Hola que tal amigos bienvenidos a su canal El Charro en Vivo, yo soy Befe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que está volviendo locas a las redes sociales y es que siguen llegando las excelentes noticias en este mes patrio y ahora se da a conocer que el gobierno de México le ganó a una empresa francesa super machuchona un arbitraje internacional, lo que representa que las y los mexicanos nos ahorraremos alrededor de 120 millones de dólares al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio y es que esta noticia es excepcional porque recordemos que por lo regular los arbitrajes internacionales siempre están a favor de las empresas pero hoy el gobierno de México se impone y es que esto se debe a que tuvimos sin lugar a dudas una excelente defensa y que siempre prevaleció la razón, pero que es lo que está sucediendo, que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y que sucederá con esta empresa francesa que al final fue derrotada por todos nosotros pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo, pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora sí, pasemos a la información es que familia, siguen llegando las excelentes noticias para todas y todos los mexicanos y ahora el gobierno de México se impuso a una transnacional francesa en un arbitraje internacional anteriormente el presidente Andrés Manuel López Obrador le había puesto una madrina a todos estos órganos, organismos de arbitraje que siempre favorecen a las empresas no es la primera vez que el gobierno de México entra a un arbitraje internacional pero algo es claro, las cosas están cambiando y el presidente Andrés Manuel López Obrador está poniendo todo de sí para que esto suceda el sistema judicial internacional de arbitraje para dimitir controversias está construido para favorecer a las empresas en detrimento de los gobiernos señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador y es que familia, esto no es nuevo, como les digo pues ya en varias ocasiones nuestro país se ha enfrentado o ha tenido que acudir a instancias internacionales y por lo regular familia, pues siempre le dan el gane a estas empresas y obviamente esto representa un detrimento económico para todas y todos nosotros escuchemos que fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto de estos embates que se han generado en materia jurídica veamos el video en muchos otros casos que podamos recuperar todo lo que podamos porque es muy fácil meter denuncias en estos casos por lo general hay posibilidad de que acudan a instancias internacionales y en esos tribunales no no le va bien a los gobiernos siempre ganan las empresas y los particulares tienen abogados que son especialistas en el tráfico de influencia no es que sepan mucho de derecho sino que tienen muchas influencias pues ustedes ya saben cómo se maneja todo lo relacionado por la repartición de justicia en el país y en el mundo es un asunto de cúpulas acaba la corte imagínense pues ahí está familia lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre estas instancias internacionales y es completamente cierto familia tristemente pues estos organismos pues han sido cooptados al igual que la Suprema Corte de Justicia y todos los tribunales y juzgados por personas que pues le responden a alguien que tienen intereses ocultos intereses facciosos y esto lo sabe muy bien el presidente Andrés Manuel López Obrador por esto que se diera a conocer esta noticia y que el presidente la denunciara a nivel internacional pues toma un papel preponderante hoy familia por esto esta noticia es de festejar que bueno que al fin la razón se impuso y el gobierno de México le gana un arbitraje internacional a la francesa Eutelsat por 120 millones de dólares la titular de la Secretaría de Economía Tatiana Cloutier informó que México obtuvo la victoria en un tribunal internacional por un caso expuesto de supuestas faltas e inversionistas estado con la empresa francesa de telecomunicaciones Eutelsat en su cuenta de Twitter la funcionaria federal explicó que en el caso ganado se comprobó que el territorio mexicano si cumplió con las obligaciones del acuerdo para la protección para la promoción y protección recíproca de las inversiones con la empresa francesa se confirmó que México no incumplió obligaciones emanadas del APRI México-Francia y se rechazó el pago de más de 120 millones de dólares además se ordenó a los inversionistas a pagar a México por gastos derivados de la defensa en el arbitraje encabezado por la Secretaría de Economía en ese sentido familia la Secretaría de Economía aseguró que este es el tercer laudo favorable para México en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de arbitrajes inversionistas estado por su parte la subsecretaria de Comercio Exterior Luz María de la Mora explicó que las reclamaciones se derivan de las concesiones otorgadas a la empresa del SAT para ocupar posiciones orbitales proestacionarias de México pues aquí está mira lo que comenta Tatiana Croutier obviamente pues festejando que se ganó el día de hoy este el laudo que ya sería el tercero favorable en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y aquí tenemos algo muy importante y es del comunicado de prensa que lanza la Secretaría de Economía en donde se explica paso por paso pues de que trató este laudo que es lo que va a suceder los alcances que va a tener el mismo y obviamente pues esto es para festejar hoy que estamos en mes patrio no hay que dejarlo de lado y sobre todo pues hagamos nuestros esos triunfos porque también como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador pues es recursos de todas y todos los mexicanos el pasado 15 de septiembre un tribunal internacional resolvió desestimar una reclamación superior a los 120 millones de dólares presentada por Eutesalt empresa francesa con inversión en México en contra de los Estados Unidos mexicanos el gasto inversionista estado fue promovido por la empresa francesa al amparo del acuerdo para la promoción y protección recíproca de las inversiones México-Francia y fue establecido conforme al reglamento de arbitraje del centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones el laudo condena a los inversionistas a pagar a México por el gasto derivado de la defensa durante esta administración este es el tercer laudo que se gana y el resultado de este arbitraje representa un gran logro para el Estado mexicano cuya defensa fue coordinada por la Secretaría de Economía y se contó con el apoyo técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aquí está lo que compartió Luz María de la Mora y veamos pues que es lo que hay detrás de este laudo favorable a nuestra nación les comparto más detalles sobre el caso inversionista estado en el que México prevaleció el pasado 15 de septiembre las reclamaciones derivan de las concesiones otorgadas a Utelsat para ocupar posiciones orbitales estacionarias de México la empresa reclamaba que el no reducirle la capacidad satelital reservada al Estado constituía una afectación para las expectativas de inversión y que dicha negativa era discriminatoria y contraria a otorgarle al inversionista un trato justo y equitativo México demostró lo contrario y el tribunal resolvió que México no incumplió sus obligaciones además el tribunal no solo desestimó la reclamación sino que también condenó al pago de gastos y costos incurridos por México entonces nos damos cuenta familia que realmente lo que a estos personajes a estos franceses les molestaba es que México pues se impusiera y no permitiera que se hicieran negocios jugosos como en sexenios anteriores y aquí nos damos cuenta pues de que lado masca la iguana ya basta de este tipo de empresas que quieren aprovecharse si o si cuando tienen la razón por supuesto que tienen el derecho a ejercer su defensa como deben pero en este caso cuando todas las pruebas están en tu contra lo único que haces pues es generar un conflicto y sobre todo pues tratar de dañar a un gobierno que está haciendo el esfuerzo por cambiar las cosas pero al final ustedes que opinan déjenmelo aquí abajito en los comentarios y bueno eso sería prácticamente todo de mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y des clic a la campanita pero sobre todo me ayudes a compartir este video para que más ciudadanos estén informados yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!